¡Ay, ay! ¡Que no la vayan a ver, por favor! Pero... ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Si no la puerta es su casa, por aquí. ¡Cuidado, cuidado! ¿Estarás viendo la puerta indicada? ¡Ya! 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 ¡Ay! ¿Están grabando la nubilidad? Ese es Enrique. ¡Ese es Casino! Ese es Casino. ¡Ay! ¿Será que entro? ¡Ay, no, no! Aquí lo maté. Chicos, hemos logrado entrar. ¡Ay, dale! ¡Hemos logrado entrar! ¡Ay! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Uy! Dije que iba a ser delicada esta vez, perdón. ¡Eso te hace falta! ¡Hola, Enrique! ¿Cómo estás, Enrique? ¡Soy tu fan de Vielo! ¡Oh! ¡Camila! ¡Es Camila, la pequeña! ¡Hola, Camila! No te asusté, soy Anabel. ¡Mucho gusto! Sé que estoy muy eufórica, pero es que me costó mucho entrar, ¿no sabés? Por todas las paredes, tejados. ¡Oh, Camila! ¡Usted es Inés! ¡Hola, Inés! Estamos en vivo para acá. ¡Ya estaban grabando! ¡Perdón! ¿Interrumpimos algo? ¿Cómo está? ¡Mucho gusto! ¿Cómo le va? Perdón, interrumpimos. Enrique va a disculpar. Lo que pasa es que estábamos en vivo en Calle 7 y... ¡Ay, hola! Es que son muy lindos. ¿Son de verdad? Es que hay gente en el estudio. Le cuento que los está viendo en Calle 7. Me dijo, miren cómo estoy transpirando de nervios. Y quiere que los salude. Hay más de 300 personas en el estudio. ¿Puede saludar, Enrique? Sé que usted es un hombre muy serio, muy ocupado, y le pido disculpas por entrar así tan delicadamente. Hola, chicos de Calle 7. Camilita, ese es el programa que siempre vemos, ¿no? ¿En la tarde? ¡Ah, sí, sí! ¡Sí! ¿Qué equipo sos, Camilita? ¡Amarillo! ¡Qué lindo! ¿Y usted es del equipo amarillo o rojo? Yo soy de los dos. ¿De los dos equipos? Oigan, no saben lo que es estar en un set de novelas. Yo nunca había estado, de verdad, que la gente está tan nerviosa como yo creo. Enrique, eh... Había sido muy guapo usted en persona, Enrique. Sí, usted también tiene... Usted sale, perdón, usted sale en el clima, ¿no? Sí, yo soy la chica de los datos del tiempo. ¡Ay, la reconoció, Enrique! ¿En dónde la vi? Decía, sí, es ella. Nosotros con los datos del clima, porque tenemos que ver el clima para ver cómo va a salir Camila. ¡Ay, qué emoción, Camila! ¿Cómo estás, Camila? ¿Estás contenta? Sí, muy contenta. Te cuento que hay mucha gente que te está viendo, Camila. Y yo les voy a pedir disculpas. Lo que pasa es que... Ustedes sigan nomás grabando. Yo no los quiero molestar, ¿no? Pero... Ay, no es que todos los días tenga un set de telenovelas, digamos, ¿no? ¡Ay, permiso! ¡Qué gusto conocerlos! El cuarto de Camila, miren. Es el cuarto que todas las niñas han soñado en la vida. Perdón, perdón. Señor camarero, se va a disculpar. Hola. Venga, es el cuarto de Camila. El cuarto de Camila, miren. Las cosas que tiene por... Una guitarra, en serio, Camila. ¡Qué espectacular! Uno se vuelve una niña aquí. Miren, por favor, almohadas de corazones. ¡Qué hermosa! ¿Perdón? ¡Ay, la foto! Miren, qué bien. ¡Uy, un unicornio, un unicornio! Camila, qué hermosa, de verdad, que yo quiero quedarme. No quieren que yo grabe la niñera de Camila. Inés necesita vacaciones. Inés, descanse. Inés. Perdón. Perdón, por favor. Un ratito más, un ratito más, por favor, por favor. Un ratito más. La cocina. Esta es la cocina de Despeiname la Vida. Solo la cocina, por favor. Solo la cocina. Camila. 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 Chao, soy tu fan. Camila número uno. Y bailarás a la madrugada. ¡Ja, ja, ja, ja! Un ratito más, bella, Anabella. Oye, no sé. ¡Maravillosa, Anabella! ¡Estuvo ahí! Con parte del elenco de Despeiname la Vida. ¡Un fuerte aplauso gigante! Recuerden. Ahí vemos a Enrique, que no sabe lo que pasó. Pero podemos decir... Estaban grabando. Estaban grabando. ¿Qué pasa?